Yo venía a ver a mi papá disparar y yo quería hacer lo mismo, ¿verdad? Todo niño quiere hacer lo mismo que el padre, ¿verdad? Entonces, yo venía, me sentaba y miraba las competencias, me ponía a ver cómo disparaba cada quien y así fui aprendiendo y después que mi papá me fue enseñando qué cosas hacer y así, ¿verdad? Y tenía como cinco o seis años, estaba pequeño y me pusieron a que le disparara un bote y no me acuerdo si le pegué o no, pues, pero lo que sí me acuerdo es que para atrás, ¿verdad? me retrocedió bastante la patada de la escopeta. Me gustaba mucho el fútbol. Bueno, lo que uno juega en el recreo es las chamuscas, ¿verdad? Fútbol, básquet, jugar un poco boli, de todo, de todo, pero yo creo que lo que más me gustó es el fútbol. Y mi primer ciclo olímpico fue en el 2002, que mi primera participación fue Centroamericanos y el Caribe, de San Salvador, ¿verdad? Ahí me fue muy bien, ahí fue mi debut y saqué plata individual. Yo participé en los Juegos Panamericanos del 2013, en Santo Domingo, quedé cerca de clasificar a Atenas, muy, muy cerca, no lo logré, entonces dije yo, en el próximo ciclo sí voy, y me pasó casi algo igual que en el desempate, muy cerca, quedé fuera y, bueno, entonces en el otro, y hasta el tercer ciclo olímpico pude clasificar a la Olimpiada, ¿verdad? Mi gran objetivo era ese, clasificar fuera a clasificar en una Copa Mundial, fuera en un Panamericano, pero yo tenía que ir forzosamente, ¿verdad? Que sea perseverante, nunca darse por vencido, si no te salió en esta, pues en la otra te tiene que salir, y si no, pues seguir, levantarte, sacudirte y darle para adelante, ¿verdad? Creo que soy una persona muy perseverante, soy muy persistente. Pues gracias a Dios se me dio, ¿verdad? Para mí fue un triunfo, un bonito triunfo, aparte tengo récord Panamericano, ¿verdad? Entonces fue algo muy satisfactorio, como una gran recompensa a mi esfuerzo, ¿verdad? Porque sí he estado de lleno en esto, le he dado todo el corazón y esfuerzo al tiro, ¿verdad? Yo creo que a mucha gente le llama la atención disparar, la verdad es algo bonito, pero cuando no lo hace bien, ¿verdad? La persona que quiere disparar, tiene que venir y sentir, sentir lo que es disparar. Es difícil porque uno no se tiene que desvelar, uno se tiene que cuidar, ¿qué tomas, qué comes? Y quiera que no, tienes que dar un buen ejemplo a las demás personas, entonces es una responsabilidad también ser un atleta. Tengo el deseo de estar ahí, quiera que no, uno se llena un poco de nerviosismo, pero es normal, pero la competencia en sí me siento muy cómodo, la verdad estoy muy tranquilo en ese aspecto, la cancha me gustó mucho, vi muy bien el plato, le estaba rompiendo muy bien, tengo la certeza de que voy a hacer algo bueno a Londres, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir, de verdad, gracias a Dios que la tengo como madre, es una persona bastante especial ella, de verdad.